Música Y tal amigos, como están? Bueno, espero que estén muy bien Y si, como han visto en el título del video O en la imagen del video Hoy vamos a hablar de esta versión Homebrew Esta nueva versión Homebrew Que ha salido para Nintendo Wii Que es el Minecraft Es una versión de Minecraft para Nintendo Wii Que de verdad se ve súper bien detallada Ya lo veremos a detalle En la parte del gameplay Cuando lo mostremos Pero, aclarar que esta todavía está en fase beta Es por eso que el creador de este proyecto Necesita el apoyo de todos nosotros Para que así se vea, digamos, reflejado Que hay interés en esto Y pueda continuarlo ¿Ok? Bueno, nos dirigiremos a lo que es el Homebrew Channel ¿Ok? Si ya lo tenemos ubicado ahí Lo dirigimos ahí Y le damos a comenzar Esperemos que cargue ¿Ok? Y lo tenemos acá Es KX Es el nombre de este juego ¿Ok? Acá, bueno, dice versión alfa 0.2.1 El autor es Bybit Y Extreme 8000 ¿Ok? Al cual le tenemos que agradecer Ya puedes jugar tu juego favorito de bloques En tu Nintendo Wii ¿Ok? Trabajas Esto trabaja con Wiimote y Nunchuk O con Mando y Genki ¿Ok? El Mando y Genki lo he estado probando Pero no me funciona Pero sí va muy bien con Wiimote más Nunchuk ¿Ok? Bueno Lo vamos a cargar Desde acá ¿Ok? Por ahora no le he hecho un canal Watt Un canal forwarder Como le he hecho a todos los juegos Homebrew Porque todavía está en fase beta Todavía espero que mejore más adelante Para así poder detallar Y tener un bonito Watt Como le he hecho a otros juegos Homebrew ¿Ok? Así que esperemos que Tenga mucho apoyo este juego Que de verdad Ahorita van a ver Lo impresionante que se ve ¿Ok? Para los amantes de Minecraft Le va a gustar mucho ¿Ok? Entonces le vamos a dar a cargar Y vamos a Bueno Ahí está Ya inició Y tenemos Tres mundos por explorar ¿Ok? Yo he estado un poco Digamos testeando el juego Y es por eso que vamos a hablar a detalle de eso ¿Ok? Primero aclarar Que por ahora me detecta Solamente lo que es el Wiimote más Nunchuk Lo he estado conectando con Mando y Genki La verdad no me responde No sé por qué Aunque dice que se puede jugar con Mando y Genki Pero no Solamente me reconoce con el Wiimote Y el Nunchuk Ahora solamente lo podemos tener en la SD Más no en la UCB Lo he estado intentando por UCB Y no No da Solamente funciona en SD Esto es para que lo tengan en claro ¿Ok? Bueno Entonces vamos a ir Por los tres mundos Vamos a ir al primero Que es Preyat Stalker Le damos acá el A ¿Ok? Va a estar cargando Y en la parte de arriba superior Van a ver que nos detallan Los frames Del juego Que la verdad va súper fluido Y acá ven que está A 60 FPS Y como ven Está muy detallado El mapa De verdad Parece una versión de Minecraft Nativa para Wii Bueno Acá nos movemos Ahorita que estoy con Wiimote Con el Nunchuk Nos movemos con el Con el D-pad ¿Si? Con el D-pad Nos movemos Y con el Nunchuk Con el Stick Nos podemos mover la cámara Aunque hubiera preferido Que fuera al revés Nos podremos mover con el Con el Digamos Con el Con el Nunchuk Y con el D-pad Podríamos mover la cámara ¿No? Sería un poco Un poco más cómodo A mi parecer Bueno Ahí está Tenemos la espada ¿Cómo usamos la espada? Pues bien Aplastamos acá El botón No, Z El botón Z Con el botón Z Podemos romper ¿Ok? Podemos romper acá Podemos romper Podemos romper por acá Con el botón A Es donde nos podemos Este Digamos Bajar Con el botón B Es donde podemos Subir O saltar ¿Ok? Y como ven También está oscureciendo A esta hora ya está oscureciendo Ahora nos podemos dirigir Hacia acá A este lugar Como ven El mapa es muy amplio Muy amplio Ahora Si por ejemplo Ya oscureció Podemos usar los elementos Con el botón más ¿Ok? Nos podemos Con el botón más Ahorita voy a coger Unas Unas bengalas Algo así Y uso con el botón Z Con el botón Z Con el botón Bueno le doy a A Primero Le doy acá Al A Le doy acá Le doy acá Al I Ah no Con C Es donde puedo Usarlo Ahí está Con el botón C Del Nunchuk Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir Al otro mundo No hay fondo musical No hay fondo musical No hay nada de sonido Pero bueno Es una versión beta Esperemos que más adelante Se pueda incluir Pero como han visto El mundo es muy grande Para explorar Está muy bien detallado Bueno ahí está Con la espadita Ya saben que Con el botón Z De nuestro Nunchuk Podemos Digamos Este Mover O romper Los Los bloques ¿Ok? De hecho Con la cámara Con el stick Podemos ver Que bloque queremos Digamos Golpear Algo así Y poder quitarlos O poder crear Pero en este mundo No podemos crear En este mundo No podemos crear Todavía En el tercer mundo Si Ya tenemos Bloques Acá solamente Como ven Los ítems Solamente tenemos La espada Y esta especie De oro Creo me parece A ver Si nos la regimos acá Aquí hay una especie De oro O algo así Pero No sé ¿Qué hace? No me hace nada No me hace nada Bueno Ahí está amigos Entonces Sugiero que les Apoyen Al creador De este juego ¿Ok? Para que si salga Una nueva versión Mucho mejora ¿No? Mejorada Bueno Vamos a salir ¿Ok? Aplastamos con el botón Home De nuevo Y nos dirigimos A donde dice Nuevo mundo New world Damos al A Y vamos a esperar Que cargue Bueno Ahí está Y acá tenemos Como ven Ya Tenemos Más ítems ¿No? Tenemos bloques Para poder crear Por ejemplo Ahora si podemos Como vemos Hasta construir una casa ¿No? Podemos construir una casa Vamos acá Le damos el botón C Y podemos colocar bloques ¿Ok? Podemos colocar los bloques Y poder crear Una casa Y todo Podemos acá Movernos Le dije Con el botón más Podemos seleccionar El ítem Por ejemplo Poner este Bloque de ladrillos Y poder construir ¿No? Una casa Lo que nosotros queramos ¿No? Está bueno para digamos Ver Explorar ¿No? Aquí la verdad El mapa es inmenso Es inmenso Amigos Acá he estado construyendo algo Bueno Como ven Yo lo estaba haciendo Pero no No lo terminé No sé que estaba haciendo Como ven Me estoy adaptando A estos nuevos controles Estoy adaptando Pero bueno Ahí está Amigos Y bueno Bueno Entonces Eso es todo Amigos Espero que Les haya gustado No olviden apoyar Al creador De este Juego Homebrew Para Wii Que esperemos Salgan nuevas Actualizaciones Y muchas mejoras Bueno amigos Sin más que decir Yo me despido Adiós Mi Mamá Hoca Lo Ahora